Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3. En el anterior capítulo dije que voy a acabar de explorar esta zona, y así hice. Como veis hay un agujero inmenso en medio, así que no tuve que explorar tanto, pero encontré una cueva repugnante de dos niveles. Bueno, me permitió subir de nivel a mí, y encontré un par de cosas bastante guays. Entre ellas, estos pantalones dorados que me sirven a mí porque me dan destreza. Y también unos sombreros que me sirven, un par de miles de oro, y un montón de objetos que voy a vender. Además, he equipado un poco a mi templario, que ya estaba desactualizado, y voy a lanzar esta lanza. Se me va la voz, y bueno, me voy a meter aquí dentro, en la cueva de traidor nivel 1. Sí, tengo que buscar la sangre aquí. La piedra de alma pronto será nuestra. Tendríamos que matar a este tío. Con esta piedra de alma, por fin podré desatar el verdadero poder de la humanidad. En la antigüedad, nuestra especie poseía poderes nunca vistos en esta época sombría. Con la piedra, podré elevarme hasta alcanzar la fuerza de mis ancestros. No tenía ambición ni nada el tío. A ver, quiero matarle ya a él, y luego a Belial, y luego irme al tercer acto, que esto da mucha calor. Este desierto y eso. Quiero algo nevado, algo más frío. No sé cuál es el tercer acto, pero cierto, ojalá sea algo nevado. Y bueno, si en los comentarios me vais a poner ahora cosas sobre el tercer acto, no hace falta. Porque probablemente cuando suba este capítulo ya no habré pasado el juego al ritmo que voy. Porque este es el décimo séptimo. Y aún estoy subiendo el quinto, así que imagínense. Esta no la voy a explorar completa. Si encuentro la salida, encuentro la salida. Y si no, pues, nadie me puede salir. Pero ya me he hartado de cuevas con la cueva repugnante. Esa nivel 1 y nivel 2. Aquí también habrá dos niveles, aparentemente. Arañitas, arañitas. ¿Por qué hay oro en los huevos? No lo entiendo. ¿De dónde sale? Esto es peor que el Wugin sus mariposas que te sueltan escudos. Espejo del oso. ¿Para qué coño sirve eso? Ah, para la hechicera. Ah, por cierto. Al final sí que me he enterado para qué sirven esas cosas. Las que he dejado en el elijo. Son reliquias para los compañeros. Cada compañero tiene su... Su slot de reliquia. Oh, el Goblin de oro. Muérete. Araña, ataca al Goblin. No ataques unas polillas. Libro sagrado del desvío. Vamos, muérete, 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 muérete. Sí. Uh. Algo dorado. Y ya está el gusano este que no le puedo ni hacer nada porque se esconde. Deja de desaparecer. Recuerdo una peli bastante guay que vi hace muchos años. Se llamaba Tremors, creo. Terremotos, básicamente. Me ha dado mucho esa peli. A ver, esto puedo usarlo, de hecho. 10 velocidad de ataque, 40 audio por segundo, disciplina máxima. Y experiencia. A ver, tengo 30. Si me pongo esto, ¿tengo 32? Sí. Genial. A ver, esto es para seguidor. Cuatro probabilidades de bloqueo. Esto es para el templario, ¿veis? Puedo ponérselo al templario. Ahora tiene una reliquia y tiene más probabilidad de bloqueo. Y bueno, tengo que ir en esta dirección porque según mi mapa ya está el nivel 2 de esta mazmorra. O cueva. No sé si soy yo o tengo menos lag. No, soy yo. Sí que tengo el mismo lag que antes. Cueva del traidor nivel 2. ¿Qué más pruebas nos esperan ahora? Es por las siguientes zonas de las harinas desiertas, ¿vale? Uh, cuántas arañitas pequeñas. Aldeano muerto. No sé qué demonios hacía un aldeano aquí. Sí, se supone que es sólo para los exiliados y todo eso. ¿Por qué hay un aldeano? Dos aldeanos. Y bueno, ya ni me extraño porque haya oro en los huevos. Ni cosas así. Lógica de diablo. O su ausencia más bien. Es un mundo al revés. Me gusta esta habilidad. Apenas la uso pero mola mucho. Joder, 234 de crítico. Brutal. ¡Qué criatura tan monstruosa! Es una araña. Hemos matado a tropecientas mil arañas. ¡Otro! ¡No, no, 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 no! Dios, ¿por poco escapa? ¿Qué demonios? Bien, 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 bien. Una ballesta dorada. Aunque bueno, seguro que es peor que la mía porque la mía la compré en subasta y era justo la que necesitaba, pero una sí. Una ballesta dorada, genial. Y un montonazo de oro. A ver, ¿qué más puedo lootear por aquí? ¿Algo útil? Bueno, el arcón, que no lo he cogido. Seguro que el desierto se ha tragado libros antiguos durante siglos. Me interesan más las criaturas que se ocultan bajo la arena que los libros. Bien. Es una aguda mierda. Si esperamos a algunos, me gustaría echarle un vistazo. ¿Qué le pasa a los chakrams? ¿Por qué vuelven así de raro? Así que el templario es un lector consagrado. ¿Consagrado? ¿Pilláis la gracia? No, pero aparentemente... Bueno, esto sí que lo entiendo, no veinte de muertos. Aparentemente le encantan los libros porque... Si mal no recordáis, cuando lo conocimos estaba buscando unos libros. ¡Tres de muertos con un golpe! Joder, qué brutalidad. Y ahora está... Interesándose con los libros que puedo encontrar por aquí también. ¡39 monstruos matados! ¡Joder! Y podría haber sido más. Ya estoy llenando un poco mi inventario de mierda. Me gustaría darle algo de dos manos a mi templario porque así me serviría de más. Porque no me sirve como tanque. Porque uno... No pilla agro. Y me serviría como DPS, pero... DPS adicional, quiero decir. Pero no puedo. No puedo usar armas de dos manos y tampoco puedo darle un escudo por temor a eso de que... Pase el bug ese. Creo que lo han solucionado ya, pero aún así... Tengo miedo. Tengo miedo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos, ya llego. ¿Qué? ¿Habrá tres niveles en esta nozmorra? Estos bichos tendrán menos de 200 puntos de vida, supongo. Porque con un crítico de... De 150 basta para matar a uno. Bueno, y ni hablar de las arañas pequeñitas que tendrán como 50 de vida, no sé. Y pregunto si hay alguna wiki del Diablo 3 donde puedas ver exactamente todos los datos de todas las criaturas y de todo. Seguro que sí. Seguro que salió aún antes de lo juego eso. ¡Más crisálidas y rociadores de lava! ¡Qué asquete! ¡Maldiano muerto! ¿Por qué sí? Porque Prisad se lo puede permitir. Y este carga contra cosas de mocos. Y bueno, ya me piro a... Me piro a casita. A vender mierda. Soy nivel 23, ¿verdad? Sí, me faltan dos niveles para usar todo lo que puede crear este tío. Creo que puedo vender todo esto de nuevo y luego ya... Comenzar a reciclarlo. Porque luego lo recuperaré cuando te mueras. De hecho, tengo que salir a comenzar a subastar esta mierda porque ya estoy coleccionando demasiado. Veamos. También tengo toda la mierda que tengo en el... Al hijo que puedo vender. Porque no me va a servir. Bueno, esto sí que me puede servir. Esto no. Porque no uso al ladrón. Y bueno, a ver qué dorados puedo meter aquí. Este, este... Y... Puedo salir un momento. Bueno, de hecho podéis verlo. Abandonar la partida. Casa de subastas. ¿Veis que está aquí en el menú? Y tengo un par de subastas en... En curso. Me faltan unas horas para algunas y unos días para otras. Y... Puedo subastar más cosas. A ver, vender. Por ejemplo, elijo esta. Le pongo 2, 3.000 oro precio de salida y 2.000 oro de precio de compra inmediata. Es lo... Lo que suelo hacer. Quiero decir al revés. 2.000 de precio de salida de puja. Y 3.000 de compra inmediata. Me había empujado muchísimo una vez. El precio de salida para un objeto. Así que subasto este objeto, por ejemplo. Oh, maldita sea. Algunos no puedo subastarlos porque no son... No están reparados. Pero bueno. De todas formas solo me quedan 3 subastas para realizar. 2.000. Y 3.000. Crear subasta. Aceptar. Esto es bastante guay. 2.000. 3.000. Crear subasta. Aceptar. Y... ¿Qué más? Esto es guay. 2.000. Oh, mierda. Bueno, pues no hay compra inmediata para ese objeto. Y no puedo crear más de 10 subastas a la vez. Y tengo que esperar a que se acaben estas subastas para poder subastar más cosas. Pero bueno. No me importa. Continuar partida. Como mola mi tío. Me encanta su armadura. Parece un legionario romano o algo así. Oh. La piedra de alma pronto será nuestra. ¿Por qué estoy aquí de repente? Vaya. Tengo que completar la mazmorra de nuevo. Hay que fastidiarse. ¿Es esto en nivel 2 o nivel 1? No lo veo porque el Fraps me está grabando justo ahí. Me sale la cosa de Fraps, quiero decir. Buah, si es nivel 1 de nuevo. Qué asco. Seguro que es nivel 1. Siempre es nivel 1. Ah. Voy a cortar aquí entonces para llegar al final de esta mazmorra y continuaré grabando ahí. Y bueno, aparentemente ya he llegado a mi objetivo. De hecho no he estado tan mal como creía esto de... De tener que hacerla dos veces porque... Más que nada porque he conseguido un montón de experiencia. Y a ver un momentito. Vale. Ahora tengo que coger su sangre. Pero no la había cogido ya. ¿La había cogido ya la sangre? ¿Para qué quiero otra sangre más? Voy a leer lo que dice. La piedra de alma negra será mi mayor obra. Mi legado. Y mi regalo a la humanidad. En el futuro habrá guerras entre el hombre y las criaturas del cielo y el infierno. El poder que alberga mi piedra es capaz de liberar a la humanidad de ángeles y demonios para siempre. No entiendo por qué tendré que matarlos. Y si supone que es buena entonces, si solo piensa en la humanidad, a mí me la sorprenden los ángeles. Y los demonios son hijos de puta. Muy bien. Busco los archivos de este tío. Y aparecen 4 esqueletos normales para intentar matarme después de haber cogido esto. ¿En serio? Archivos, sé dónde están. Sé dónde están los archivos. Lo malo es que ya no tengo explorada esa zona porque he salido del juego. Tengo que explorarla de nuevo. Lo bueno es que eso implica experiencia. Sí, ya he estado ahí. Allí encontraremos un cuerpo y una piedra de alma negra. Mentirón. Ambos sabemos que nos traicionarás en cuanto puedas. Seré muchas cosas, templario, pero no mentiroso. Con la de secretos milenarios que conozco, la verdad es mucho más entretenida. Es cierto, muchas veces la verdad supera cualquier ficción. Conoceré el auténtico origen de tu orden. Nada de lo que tengas que decir me interesa. Escribillar. Y esto no tiene nada que me interese. Lo único que me decepciona en esta clase es que es un poco demasiado sosa porque yo no voy a usar muchísimas habilidades de las que tengo. Aunque molan y eso Pero no las voy a usar Simplemente porque Con esto que tengo Puedo arreglarme perfectamente Para matar cualquier cosa Que puedan enviarme No necesito nada más Creo que voy a equiparme Disparo rápido Un momento para Porque a ver si sale Ya el tío este Y tengo que matarlo Entonces tengo que usar Disparo rápido Con fuego agostador Gracias No me matéis Mientras equipo Hijo de puta ¿Es esto? Si Este es el acceso A mis archivos Deja que active El portal Actívalo Allá que vamos Archivos Uy Como mola este sitio Voy a la terminal Construí todo esto Para llevar a cabo Mis investigaciones Y experimentos Uy Como mola eso Rojo La piedra de alma negra Fue una creación Complicada Sacrifiqué muchas cosas Para conseguirla ¿Qué es esto? Uy Como mola Me encantaría tener una casa así Tío tú molas No quiero matarlo Este tío es el único Que me cae bien De todos vosotros Y encima Es Doctor Strange Joder Doctor Strange Mola más Parece que ha llegado Justo a tiempo Emperador Hakan ¿Qué haces aquí? Bien Estamos todos He venido a deciros Que he encontrado Belial Y puedo llevaros hasta él Y el señor de la mentira caerá En cuanto recuperemos La piedra de alma negra Eso está muy bien Pero primero Debo estar completo Haremos nuestra parte Tú haz lo propio Ajá Pues Vaya Parece que se acerca El final del acto Hostia Mirad como molan Estos tíos Joder Tendré que matar A este tío Al culen aquí Al otro lado De estos portales Hay dos reliquias Que antes funcionaban Con mi sangre Toma los viales Que has recuperado Y úsalos Para activar Las reliquias Lo mejor es que habrá Más mazmorras Yo me quedaré Para preparar el ritual Ten cuidado El puente mola Abismo desconocido Es otra mazmorra Los ángeles No son mejores Que los demonios Sabes que en una ocasión Debatieron la extinción De la humanidad Solo nos salvamos Del exterminio Por un voto Jafr Tirael Es el único Que se preocupa Por nosotros Sí Puede ser Muchas cosas Pero es el aspecto De la justicia Y no hay justicia En la liquidación Vaya Yo que pensaba que ya se acaba esto No, aún hay que matar un montón de bichos Y el disparo rápido con el lag no funciona Muy bien, no se llevan bien, que digamos Frenese Venga, salid todos Bluff Bluff 220 críticos 7 monstruos en un golpe Ah, me matan He tenido que usar una poción Hace mucho que no lo use Estos bichos son bastante potentes, aparentemente Pues muy mal, tío Muy mal Eres idiota El dolor duele Uh, un montón de peña No me interesa No me interesa en vuestros asuntos Molaría que se me regenerara el odio más rápido de lo que pudiera usarlo Seguro que es posible Con algún super épico Nos enfrentamos a un enemigo poderoso Ah, me quemo Lo que más daño me hace son las trampas estas Lo demás no me hacen nada Maza dorada Creo que me voy a poner las chakrams de nuevo Que esto no me sirve de nada Joder, dejad de atacarme cuando me equipo cosas Cosas traicioneras de M Tengo que avanzar por aquí No sé Esto es más grande de lo que esperaba Ay, con el fuego en el suelo Dejad de poner cosas en el suelo Limpiad después de vosotros Sucias cosas Puentes Cosas que salen del suelo Y que te lanzan arañas Por alguna extraña razón No sé dónde ir Oh, vaya No puedo atravesar estos escuditos Atravesar con mis chakrams Quiero decir Con todas mis habilidades Y eso Impresión Los chakrams son mucho mejor que la otra cosa Arco recurvo vampirico Quiero una más alge Venga Lástima que no puedo atravesar estas cosas Si no, ya la tendría Pero cógelo Esto es bastante grande Supongo que merecería la pena Inspeccionarlo entero Pero voy a pasar un poco Quiero matar ya a este tío Y... Oh, que guay Cosas flotantes por ahí Oh, este es su archivo Vale Claro ¿Es por aquí? Probablemente Con la suerte que tengo yo siempre Y no es sarcasmo Oh, un único Has destruido 10 objetos Buenos XP Y tal Basta, 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 basta Oh, no es por aquí De hecho Pero bueno Puedo obtener un montón De pasta cogiendo Oh, ya no tengo espacio Voy a inspeccionar eso Pero ¿Qué coño es esto? A ver Inspeccionar esto Es de una mano Quizás sea mejor Que lo que lleva este tío No Encima le da inteligencia Bueno Le serviría bastante Con lo tonto que es Pero paso Discutas mucho con Lyndon Joder, otra vez Otra vez vais a hablar de lo mismo Nuestras motivaciones Son diametralmente opuestas Pesaos Yo me dedico al honor Y al bienestar de los demás A él le impulsan la codicia Lo vendo todo barato Porque luego lo recuperaré Cuando te mueras Y... Voy a vender esto también Porque Paso a guardarlo todo En el alijo Muy bien No hay guardia cerca, ¿verdad? Bien Porque Maldito contrabandista Eh... Venga Quiero explorar esta zona Ya de una vez por todas Y encima me queda otra idéntica O incluso más grande Pienso Muy bien Al menos ha disminuido un poco el lag Al menos de momento La casa de este tío Me gusta Es decir Es bonita y eso Pero joder Está lleno de bicho Eso sí Y alemañas Y cosas Nada, otra de estas cosas Creo que voy en la dirección Correcta No sé por qué Pero lo creo Otro amarillo Pronto tendrá que salirme algún verde Porque ya tengo muchísima suerte Cogiendo amarillos Bien Bien De su sangre Y esconderemos la sangre Y esconderemos la sangre En el desierto La custodiaremos eternamente Solo espero que el mundo No olvide la maldad de Kule Y que su sangre permanezca intacta Bajo la arena Pero que maldad Pero que maldad Si solo querían lo mejor Para la humanidad Porque sois tan capullos Todos Bueno aparentemente Podría llegar por otro camino A la misma zona A ver Qué mal ha hecho esta persona Qué ha hecho de malo No ha hecho nada Ni me he inmutado Cabrón esto Terminal Segunda mazmorra Calentica Y con suerte Matanza Venga Esto la tengo que pasar rápido Voy a correr Nada Quien engaña Va a matar a todo el mundo No empujéis A ver A ver cuánto se ha matado 37 Topacio Está mal Oh Eso que es Qué guay Qué pasada Es una torre En el fondo ¿Dónde cabe todo esto? Joder Imaginaros lo que he puesto El alíquid de este piso Mola mucho Mola mucho Vaya Tienen pinta de ser únicos Pero no son únicos Son normales Aún no pillo el concepto De estas torres Me parecen sumamente extrañas Y innecesarias incluso Venganza ¿De qué? Si no te han hecho nada Por él soy Otro topacio Joder Qué suerte tengo con este topacio Es cuestión de decirlo Y tiene suerte Ah no encuentro ningún verde Qué mala suerte tengo Venga Ahora sale un verde de este Que sí Sí por favor Un verde Ya no me caes bien En teoría podría salirte un verde En cualquier urna Lamentablemente no las rompo todas Pero bueno Yo tengo muchísima suerte En esto de drops Porque por ejemplo En el WoW He sacado una caña única Que tiene un 0,2% De drop 0,2% Y la he sacado en apenas un día Que bueno Es que se lleva de mucho esa mierda Pero Ahí está Aquí voy a matar a más de 30 A ver a cuántos mato Venga Masacre 34 Sí No está mal No es lo mejor que hice Pero no está mal Uh ¿Cómo sabes lo que hay después de la muerte? ¿Has muerto alguna vez? Aquí no hay nada Seguro que es una trampa O algo así ¿Y aquí? Oh, un único Un diablillo único Con muro Como no No lo uses Muy bien Es horrible, ¿verdad? Es como un ñomo Pero malvado Todos los ñomos son malvados Mirad sus caras En serio Parece que traman algo Todo el rato parece que traman algo Como las moscas Está enamorado el pobre No creo que sea su tipo No me referías Es malinterpretado Sí Claro que no te referías a eso Creo que es por aquí No sé Esta es una especie de indica La que Acabo de limpiar 12 muertos con un golpe No está mal No está nada mal 20 monstruos muertos Pasta, pasta, pasta Aquí está Estamos de acuerdo En que vivimos El final de los tiempos Pero ¿de verdad crees Que Beliar y Azmodan Son los responsables? Nadie más Representa semejante peligro A ver ¿Qué dice el cazador este Hijo de puta Que ha intentado matarme Menos Por más que lo intentemos No podemos matar a Kule Su sangre maldita Lo sustenta Sangra arena Y se burla de nosotros A carcajadas Solo hay una solución Separaremos la cabeza De su cuerpo Y lo esconderemos En el reino De las sombras Que crueles son En serio Wow Cuanta peña Impresionante Un teletransportador Vale Otra poción gastada No está mal Poco a poco va aumentando La dificultad Al parecer A ver cuánto se ha matado En el primer juego No hablaba nada Y aquí no se calla ¿Cuántos? Masacre Venga Oye que he matado Un montón de peña ¿Por qué no me sale masacre? Vistillos estos Aquí tendré masacre ¿Qué hay aquí? En la otra no avancé Aquí Ah No hay nada Menos mal que en la otra No avancé Vale Pues la última cerradura Del bicho este Y me enfrento a él Lamentablemente Aunque me cae muy bien Tengo que matarlo Me encantan sus cerraduras Ojalá pudiera montar Algo así en mi casa En mi patio Venga A ver qué ocurre ahora Joder Otro Reino de las sombras Uh Qué bonito es Encuentro el cuerpo Ahora tengo que hacer lo mismo Pero ¿Por qué os traicionaste a todos? ¿Por qué os traicionaste a todos? ¿Cómo no te iban a encerrar? Nunca tuvieron mucha imaginación Pero ¿Por qué os traicionaste Si no les hizo nada? No lo entiendo O es que no lo explican todo Y Y no lo entiendo por eso O es que O es que no les hizo nada De verdad ¿Qué son estas cosas? Son brasas Tercadoras Molan bastante Pero no duran nada A ver Quiero Llegar al maldito cuerpo ya Y matarlo Literalmente Es un maldito cuerpo Me encanta su animación De muerte Cuánta peña Hostia Muchísima peña ¿Qué me ha dado? ¿Qué logro era ese? Más de 20 alimañas tenebrosas Ánimos de penumbro O sombras aceptadoras a la vez Ah ¿Veis cómo molo? Oh, un único Con vórtice Apenas le hago daño Vuelvo a estar Lo hemos conseguido Esto Joder Muérete ya Oh, otro de estos Este capítulo es bastante largo Lo sé Pero quiero acabar con esto Aquí Y no quiero cortarlo De repente Sería muy feo No tengo ni idea De dónde voy Pero Muy bien Pero porque no se le ha cogido el oro Si he pasado por arriba Estos bichos no me gustan nada A los fantasmitas Que atravesen cosas Es por aquí Espera Porza ¿Es por aquí? Sí Aquí está Oh, dos únicos a la vez Esto es potente No menos Y he cogido Una mierda blanca En medio del combate La tiro Prioridades chicos Prioridades Oh, cuánta mierda Lanzapugas Eso es una ballesta De hecho No está nada mal Para ser una ballesta De una mano Pero lo mío es mejor Lo siento No hay sol En este mundo Lo perciado Fuera de estos muros Hay una tierra De noche perpetua Esto me da 28 Y yo lo que tengo Me da 10 Uh Está mal Eh 2000 de vida tengo Wow Y bueno Su cuerpo No confías en mí Lo comprendo Pero nos parecemos más De lo que crees Sabemos lo que es ser un nefarem Yo soy un nefarem Todos Podríamos convertirnos En los dueños De este mundo No me alío con gente En la que no confío Guarda silencio Y bueno Ahora lo voy a matar Pero primero me voy a poner el Fuego rápido Con fuego agostador Habla con Lía En bla 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 Tengo el cuerpo de Kule Daré comienzo al ritual Pero te lo advierto Kule No te conviene traicionarnos No, no te conviene para nada Porque te mataremos Y vas a traicionarnos Y te vamos a matar Lo sé Pero Malitos locos ¿Por qué me lo han Spoilereado? Soy el menor De tus problemas ¡Concetro te guía! Vamos Ya queda menos Solo un poco más ¡Casi! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Vivito y coleando No recorre mis penas El aire fétido Colma mis pulmones Vuelvo a estar vivo De nada No por mucho No olvides tu parte del trato Kule Danos la piedra de alma Muy bien Mantendré mi palabra Así Vaya Aparentemente Sí que mantendrá su palabra Entonces ¿Por qué tengo que matarlo? Pero bueno No puedo alargar más este capítulo Porque no podría subir uno de 40 minutos Así que lo voy a cortar aquí Lo siento En el próximo ya le mataremos Espero que os haya gustado esta parte Y como siempre Dadle like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima